¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio número 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. Hemos terminado la saga de Buu y vamos a continuar con la historia. Como siempre, para apoyar esta serie, si le dais al botón de like y activáis la campanita, me ayudaréis muchísimo a continuar con la serie, a subir Dragon Ball Xenoverse 2, la historia como nunca jamás la he subido y tener la Nintendo Switch en el canal sería algo realmente espectacular. Suscribirse y activar la campanita sería increíble y seguidme en redes sociales, que lo tenéis en la descripción, también. Twitter, Twitch e Instagram, sería realmente espectacular. Nosotros vamos a continuar, esto ya es el final de la saga de Buu, ya la hemos completado, pero algo pasa. Algo pasa aquí, ahora lo vais a ver, seguimos sin habilidad definitiva, seguimos sin Super Saiyan, la verdad es que, bueno, pues nos gusta mucho... Nos gusta mucho hacer el Monger, a mí me gusta mucho hacer el Monger, por tanto, pues ni Super Saiyan, ni leches. Pero bueno, disfrutamos. Aquí tenemos al guerrero enmascarado, lo estáis viendo. Eso tiene mucho que ver con Dragon Ball Heroes, la verdad es que, bueno, a la gente le gusta y esto es algo realmente increíble, realmente espectacular. Vamos a la saga de Bills, creo recordar. Ojo, cuidado. No sé si vamos a la saga de Bills o batalla en compañía divina. Lo han mezclado un poco, ¿no? Tenemos aquí al guerrero enmascarado. Madre mía, con el guerrero enmascarado, ¿no? Ha empezado fuerte el compañero. Más fuertes somos los Saiyans. Tengo que ir con Kamehs porque es que no tengo nada más. Vale, fuera. Uno menos. Creo que vamos ahora a la saga de Bills, ¿eh? Si hacemos la de Bills y la de Freezer, la denominaremos saga Dragon Ball Super. Le hemos roto la máscara. Oh, mira. Vale. Aquí sí que voy a necesitar. Bueno, a lo mejor no necesito ni Kame, ¿eh? A lo mejor no necesito ni Kame, gente. No necesito ni Kame. Ojo, cuidado. Aquí yo supongo, entiendo, que me van a ir dando niveles. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Porque estar al 55 para la batalla final creo que es muy poco, el nivel 55. Pero bueno, nosotros, no obstante, vamos a intentar ganar el combate, ganar la batalla. Que creo que se podría llegar a hacer lo que pasa que necesitamos de nuestro poder Saiyan. Necesitamos que los Saiyans unidos jamás sean vencidos. Bills ha cabreado. ¿Cómo no necesito? ¿Dónde estáis? ¡Una! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-C-S-A! ¡Temos concesores! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! ¡M-M-M-M-M-M-M-M-M-M... ¡Verlas, me envuelve! ¡J-¡M-M-M-M-M-M-M-M! ¡M-M-M-M-M! ¡Aquí para el aire. ¿No sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos a la próxima! ¿Puedo también? ¿Puedo hacer un placer? ¡No hay nada! ¡Puedo hacer un placer! ¡Puedo hacer un placer! ¡Espera! ¿Quién ha hecho este placer? ¡Puedo hacer un placer! No se puede mover, eh No se puede mover Ahora Bills está enfadado Creo que me voy a tener que enfrentar a él El aura El aura es Brutal Necesitaremos tu ayuda Vale, pues habrá que calmar a Bills Vale, habrá que calmarlo Vale, pues Sepa le complique Va a ser complicado esto Vamos a intentar quitarle toda la vida que tiene Tiene bastante Sigo sin definitivo y sigo sin nada Madre mía, sin definitivo es que no haré casi nada Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale Madre mía El transporte que se gasta este hombre No le he quitado ni la barra Verde de salud, eh Ahora Es que el hecho de no tener resistencia Bueno, él tampoco la tiene, eh Se está quedando sin resistencia Me la voy a jugar, eh Me la he jugado demasiado Me la he jugado demasiado Y él va ganando la resistencia Resistencia que va perdiendo Pero nosotros A base de golpes Se la estamos quitando Vale, lanzamos el Kame Mierda, me da Me ha dado Eh, ha tirado dos ultis en un momento Ha tirado dos ultis en un momento este hombre Vale Vale, lo tenemos, eh Sin finisher y sin nada Vale, sin finisher y sin nada, eh, gente Esto es una proeza de fuerza Vamos a ver dónde vamos ahora Qué nos lleva a la historia No hemos subido ni de nivel Bueno, de momento De momento vamos bien De momento lo estamos haciendo bien Bills se ha... Se ha relajado Parece que te has relajado, Bills Mi dolor del estómago por fin ha desaparecido Eh, lo siento, Bills Puedo hacerte algo de comer Y si te ocurra Intentas matarme No volveré a comer nada que hayas preparado tú Bueno, esto es un poquito Un poquito Un poquito la historia, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 2 De la saga de Dragon Ball Super Vamos a ver ahora qué nos deparan Creo que es el guerrero más... Creo que es la saga del guerrero mascarado De Mira y de Towa Pero no la hemos terminado Con lo cual Eh, yo diría que aquí Habría que hacer algo más No, no lo sé, eh No lo sé Vamos a mirarlo Tiene que haber alguna cinemática Tiene que haber algo Ahora Tiene que haber cinemática o algo Cinemática o algo Tiene que haber No recuerdo muy bien Pasábamos a la saga de A ver Claro, es que de esto hace bastante De esto hace bastante Entonces Vale, hemos vuelto a Conton Vamos a volver a hablar con Trunks Ir a la patrulla del tiempo La historia se supone Que no había acabado aquí Vamos a ver dónde había acabado Cargando, eh Como siempre Cargando Una de las cosas que no me gusta de Xenoverse 2 Son sus pantallas de carga Igual que Dragon Ball Z Kakarot En Playstation 5 tal vez haya menos pantallas de carga Pero igualmente Fastidia lo suyo, ¿no? Que hayan pantallas de carga Que hayan muchas pantallas de carga Fastidia mucho Ahora una pantalla de carga Hemos visto esta historia Otra pantalla de carga Creo que en la nueva generación Eliminar todas esas pantallas de carga Va a ser una tarea Realmente Espectacular Por ejemplo En el Spiderman Mile Morales Ya no vemos Esa Digásemos Pantalla de carga Que me resulta a mí un poco No sé Raro Bien, pues estamos haciendo la saga de Dragon Ball Super No la del guerrero enmascarado Sino la de Dragon Ball Super Y me parece realmente increíble Vamos a hacer la de Golden Freezer Vamos a ver Supongo que a Goku Super Saiyan Blue Que eso es algo que Echaba mucho en falta Vamos a cargarnos a 15 enemigos Mira la pule Vale Mira la pule Ahí está la pule Bueno, el monre este Vamos a por otro Robbery Me los cargaría antes Si tuviera definitivo Pero como no lo tengo Tenemos ahí a Robbery Otro monre Que acaba de salir Se ve que se van Van evolucionando Como los Pokémon Tenemos ahí a Robbery No pasa nada Vale Tenemos ahí a Raspberry 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 eliminado Está Inabel Yako Bukure 6 de 15 6 de 15 Hombre Aunque sea Tormenta Gigante La deberíamos de conseguir Aunque sea Tormenta Gigante Digo yo A Yako Le están linchando ¿Eh? Vale Lo estamos haciendo épico Claro Lo estamos haciendo épico 1- 9 Tenemos ahí a Nabel Va a morir En cuanto me deje en paz Vale Vale Ramón también va a morir Otro Nabel 12 No me he cargado a Orlen ¿Eh? Todavía Vale Uf Nabel me está dando fuerte Vale Vale Nos queda uno Que me muere Yako Y pierdo la misión No Que ahora me han salido Ahora me han salido Que esquivan Ahora me han salido Esquivadores Vale Ya están Los 15 Me han salido Esquivadores En el último momento Me queda un poco Vale Están todos eliminados Y se supone que baja Freezer Ahí está El regreso de Freezer Go to the Freezer Vale Recordemos que no tengo Ulti Recordemos que no tengo Ulti Pero da igual Eso no es excusa Vale Vamos para abajo Freezer eliminado ya No Vale pues me ha dado Claro es que no tengo No tengo resistencia Sin resistencia Sin resistencia Sin resistencia No hago nada Sin resistencia Sin resistencia No hago nada Yo creo que ahora saldrá El Golden La versión Golden Bueno De momento estamos consiguiendo Todo lo que queremos Sin problema Estamos también al 56 Vamos a la fase siguiente De Dragon Ball Super Que será Pues bueno La parte La parte de De Golden Freezer No Esto estaba dentro del videojuego Ya había salido como DLC En el Dragon Ball Xenoverse 1 En el Xenoverse 1 Ya había salido como DLC Pero en el 2 Lo introdujeron como Parte del videojuego Tenemos a Yagoku Tenemos su gran Super Saiyan Blue Y tenemos a Golden Freezer Lógicamente Y además cabreado Ya esto ya es pelea Esto ya es pelea Tocha, eh Esto ya es pelea Tocha, gente Esto ya es pelea Tochita, tochita Vale Vale, a ver Que pasa ahora Que nos cortan la cinemática A ver What happens Que nos cortan la cinemática Gente Vale, sabía Vale, Cooler No me acordaba Las bolas de dragón De aquí Conceden dos deseos ¿Sabéis quién ha regresado? Schooler Vale Tenemos a Vegetta Super Saiyan Blue Ahí lo tenéis Vale Ahí te tengo Te he roto la resistencia Compañero Que todo va por alguien más Listo, Cooler Veo que no lo eres No hay problema No hay problema Cooler Está intentando Vegetta Ir contra él Vale Vamos a intentar Derrotarlo rápido Vamos a bajar abajo A coger un poquito De resistencia Que venga Que sea él Que venga La resistencia La necesitamos La necesitamos Sí o sí La resistencia Y ahora ya Lo está haciendo muy mal Cooler Lo está haciendo muy muy mal Muy muy mal Lo está haciendo O nosotros muy muy bien Con lo cual Uno menos Vamos a por Freezer Freezer tendrá casi toda la vida Está Goku ahí peleándose contra él Que lo hemos dejado ahí al final Ah pues no No, no, no Goku le ha dado Goku le ha dado Hay hambre Está todo fuerte Estaba fuerte Estaba fuerte Porque ha sido eliminado Por la patrulla galáctica Por la patrulla Por la Tame Patorora Vale Pues otro nivelito más Me parece perfecto Siguiente Nosotros vamos a dejarlo aquí El episodio La saga de Dragon Ball Super Más o menos ya está grabada Vale No es exacto Pero bueno Creo que en la siguiente Ya nos iríamos a algo De más magnitud Más increíble Así que nada Como ya sabéis Darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Ya sabéis Os voy a dejar por aquí Un par de vídeos Así que nada Gracias por estar aquí Y hasta la próxima gente ¡Chao!